Vale, muy buenas cinefilos y cinefilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me pedís aquí que hoy me toca teletrabajar desde aquí, desde casa de Tenerife, que ya sabéis que estoy aquí un mes. Y bueno, pues nada, vamos a ir al grano. Acaba de salir el tráiler de Prey, la película precuela de Predator, que ya sabéis que para mí Predator, bueno, para mí yo creo que para cualquier amante del género de acción, con parte de ciencia ficción, parte alienígena, es como una mezcla, pues creo que es una de las mejores, vamos, sin exagerar, para mí la primera con Schwarzenegger y todo el equipo y demás, es una de las mejores películas de acción que se han hecho jamás y para mí casi una obra maestra, no exagero, o sea, para mí una película trascendental muy importante y luego ya hicieron la saga que hicieron, ¿no? Predator 2, que es verdad, que bueno, dentro que cabe estuvo bien, pero nada que ver con la primera. Luego, si no mal recuerdo, no lo sé, no me acuerdo, hace muchos años que no la vi, no sé si llegaron a hacer Predator 3, pero luego hicieron Alien, Alien vs. Predator, la saga se explotó bastante, las primeras sí que fueron referenciales, sobre todo la primera, ¿no? Alien también, en este caso Alien tuvo la secuela de Aliens, Aliens, el regreso, que es una de las mejores secuelas de la historia del cine, no es la suerte de Predator, y la última de Predator, que me pareció una tremenda mierda, o sea, lo digo así, gigantesca, me pareció un despropósito de película, yo salí del cine que no me lo creía, y una película con humor barato, todo mal, todo mal, la última de Predator fue un desastre, fue de lo peor de ese año, me acuerdo, y tenéis crítica, de hecho, en el canal. Y bueno, aquí tenéis el primer póster, que la verdad es un póster chulo, está guay, está guay, se ve un poco raro el... lo veo un poco como... o sea, me gusta el póster, pero parece un poco como no real, como parece como si fuese una película de animación, no sé si me entendéis, no siento la cara real, pero me gusta, repito, me gusta, el título así rollo Predator, me mola, la película se va a estrenar el 5 de agosto, que creo que es el mismo día que sale Sandman, que no hice trailerreacción ayer, porque mirad, chicos, estoy estos días trabajando arriba, y no puedo, no me da el tiempo para más, yo subo lo que puedo, y me han expiado que he teletrabajado, porque la oficina, ya os digo, no se puede ir hoy, y nos han mandado teletrabajar, y eso, y aquí lo he compartido en mi Twitter, primer póster oficial de Prey, la precuela oficial de Predator, voy a ver si estoy grabando y todo bien, creo que sí, sí, vale, aquí ya está. Y nada, muy chulo, me gusta el póster, lo único es eso, lo veo un poco, parece como una película de animación, pero me gusta, me gusta, repito, me gusta, vale, así que venga, no me enrollo más, salió un teaser que no hice reacción, porque era un teaser que no salía nada, y este trailer no he visto nada, a lo mejor es una mierda, a lo mejor es una maravilla, a mí el teaser me gustó, y supuestamente esto va a ser muy, muy atrás, o sea, no vamos a ver tecnología avanzada por parte de los humanos, y esto me llama mucho la atención, porque creo que adentrarnos en otra época, o darle un giro a la saga así, creo que puede ser muy interesante, porque al final Predator son alienígenas, y nos han estado cientos y miles de años, imagino, visitándonos, y visitar otra época, creo que puede ser un buen giro para la saga, si luego la dirección es buena, si tiene gore, y todo lo que ha acompañado a que esta saga, sobre todo la primera, sea tan buena, aunque como la primera, ninguna, eso es obvio, venga, no me enrollo más, y al lío, vamos a poner HD, todo el percal, dadle un pedazo de like al vídeo, como ya sabéis, y vamos a ello. ¿Por qué quieres a hunt? Porque todos piensan que no puedo. Yo vi un signo en el cielo, y estoy listo. Muy bonito. Está bien hecho el oso. Está bien hecho el oso. Lo que creen es que no la creen, claro. Y ellos lo están cazando. Está bien hecho el oso. Está bien hecho el oso. Está bien hecho el oso. se han pasado en el final o sea me parece la polla hablando mal pero ha mostrado muchísimo ha mostrado muchas cosas no me mola ya sabéis que yo para mí o sea hasta aquí el trailer ya me parecía bueno de cojones o sea de verdad me ha gustado mucho me ha gustado mucho sobre todo la dirección lo que sale en la dirección porque es muy importante la dirección en esta película y más si estamos en una época que doy yo a entender no era una época tan indígena como creía es creo la época de los indios no sé dónde es porque han salido ahí como unos americanos con fusiles pero hasta aquí el trailer me ha parecido uno de los mejores traidores de este año no exagero porque estaba todo muy está todo muy bien dirigido mucho suspense no había mostrado casi nada ni había salido siquiera predator pero aquí se han pasado es que no sé si os digo de verdad no volver a verlo no 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 se puede conmigo no quiero volver a ver toda esta parte detallada porque creo que han destripa un montón de cosas de hecho no lo haremos no lo no lo voy a hacer es respetarlo de verdad porque me ha jodido un montón o sea solo voy a poner es que no quiero ni verlo me da una leche que se pasan un montón de cosas la chica en el barro o sea voy a dar mis impresiones voy a ponerlo otra vez de fondo y os hablo por encima primero me gusta mucho la época creo que le van y al dedo segundo la actriz me convence muchísimo que es muy importante tercero se ve genial se ve genial todo se ve muy bien luce a nivel visual muy bien y se nota que hay una buena fotografía detrás solo con estas tres tomas que nos muestran apenas segundo fijaros primera toma de espaldas en su poblado segunda toma que aquí imagino doy a entender que el bicho estará cazando para alimentarse lo que es algo matando porque aquí salen como un montón no sé si estos son bueys vacas betas a ver o los bisontes no los famosos bisontes de la época y es súper interesante el hecho de que la tía esté haciendo su vida con su tribu con su perro y todos el percal y vayan pasando cosas raras no decir hostia que hay un bicho por ahí invisible que va matando y me parece súper interesante la propuesta o sea me parece acojonante luego los está súper bien hecho el oso me parece increíble me hago cómo habla con el perro el perro me parece una pasada súper bonito el perro y fíjate aquí o sea súper real la persecución el cómo eso va por ella de verdad muchas 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 ganas yo esta película eran dos opciones o era una castaña tremenda como las últimas de predato no había o era una sorpresa y creo que va a ser una sorpresa creo que no vamos a estar ante una mala peli creo que va a ser una película digna de ver es una pena es una pena y esto es la sensación que tengo que tengamos que ver esto en una plataforma es una pena o sea yo de verdad que no lo entiendo no sé por qué esto no se estrenan cines sinceramente luego mirar la tributa no claro esto sea lo típico de que no la creerán al principio de que está loca de que es que está diciendo no un poco todo ese tema y ella es haya dicho lo he visto no y habrá un punto en el que la crean y vayan en busca de él y no sé me parece una propuesta súper interesante porque al final estamos hablando de una tribu indígena buena indígena de indios con materiales y recursos súper limitados que lo máximo que tienen que tener es un hacha de piedra afilada y mirar el arco de mierda que tiene contra un bicho marciano alienígena que tiene toda clase de tecnología que es invisible mirar mirar la fotografía aquí esta película tiene una fotografía acojonante mirar esto me encanta me encanta porque también muestra como la claridad las nubes ese ese tono color sepia rojo de muerte y esta oscuridad que es donde se está adentrando el personaje no es te muestran lo que ve yo creo que esto es como la visión del bicho es te muestra lo que el bicho está viendo y como el personaje se está sintiendo me parece increíble me ha flipado el trailer y luego el tono si os dais cuenta el tono de del trailer aparte de ser adulto obviamente en violencia y tal el color del trailer es un color ya está hasta aquí yo el bicho el bicho y creo que hay una escena en la que el bicho será un escudo creo que no es el mismo predator de los posteriores puede ser que sea un predator como pre alfa en el que veamos que tiene menos recursos tecnológicos no lo sé no no quiero desvelarme esa sorpresa hasta la peli pero lo interesante el resto del trailer que no volver a verlo porque muestra mucho y es que es que muestran ocho escenas en cuatro segundos y son de las ocho escenas toda reveladora pero va a ser muy interesante no como con trampas y todos los artilugios pocos escasos que tienen no sé me encanta me encanta muy dentro 5 de agosto en julio yo si no estoy viaje de trabajo porque a mejor justo en esa fecha me pide que me tengo que ir pues os haré crítica y si estoy de viaje de trabajo justo en esa fecha pues os haré crítico más adelante y si no cuando el tiempo y pueda me lo permita pero bueno esta es mi reacción y aquí tenéis mi reacción en caso de que no pueda subir vídeo hablando de la peli os subiré crítica en redes sociales hablando de la peli seguro siempre en twitter instagram vale muchas ganas mucho hype muy buen trailer en la caga al final mostrando tanto muy buena dirección muy buena fotografía muy buenos efectos muy buen reparto y el director de cloverfield que no sé si habéis visto la saga cloverfield pero que está bastante bien y una propuesta que quiero que le hacía falta a la saga así que nada aquí tenéis mi reacción espero que os guste redes sociales abajo en la descripción twitter e instagram donde comparto toda clase de cosas nos vemos en la próxima con un buen like y chao chao